La ciudad de México, Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, destacó que en breve concluirá la construcción del vasoducto que conectará el sur de Texas con Topolobampo y Mazatlán, el cual contará con una longitud de 982 kilómetros y una capacidad máxima de transporte de 670 millones de pies cúbicos diarios de gas natural. Todo ello con una inversión de 1.413 millones de dólares, el cual se estima que entrará en operación durante la segunda quincena del mes de julio. Con la llegada del gas natural a Sinaloa se podrán retener empresas y atraer nuevas inversiones privadas para generar empleos y favorecer la derrama económica en el estado, destacó. Además, explicó que las líneas de distribución serán subterráneas por lo que ya están siendo instaladas en diversas colonias de las principales ciudades de Sinaloa para que el gas natural llegue a los comercios y a los hogares. La llegada del gas natural a Sinaloa tendrá un impacto y una importancia semejante a la que en su momento tuvo la del ferrocarril, afirmó. El secretario de Energía aprovechó para destacar que el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz-Coppel, es aliado de la reforma energética, por lo que la llegada del gas natural a Sinaloa cambiará el rostro industrial y el nivel de vida de su población. El gobernador estuvo en la Ciudad de México para esta presentación. Destacó que, en los últimos años, el crecimiento y el desarrollo económico del país se han debido en gran parte al uso del gas natural para alimentar procesos productivos, generar electricidad y su consumo residencial y comercial. La experiencia nos ha mostrado que las poblaciones que tienen acceso al gas natural consiguen incrementar su actividad industrial, crear mejores empleos y que sus habitantes se beneficien de energéticos más eficientes y más limpios, aseveró Coldwell. En este sentido, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz-Coppel, quien se trasladó a la Ciudad de México para el evento, calificó de trascendente para el Estado la llegada del gas natural, además de garantizar que esto sucederá en la segunda quincena de julio. Gracias a la intervención y la continuidad que le dio el presidente Enrique Peña Nieto a esta petición de años atrás por parte de los sinaloenses de contar con el gas natural, afirmó, a Sinaloa le va a cambiar totalmente el rumbo, le va a cambiar la historia, le va a cambiar el mapa económico, porque el no tener gas natural como lo tienen otras entidades federativas nos ponía en una desventaja importante. Hoy, con la ubicación estratégica que tiene Sinaloa con la llegada del gas natural, nos va a representar no sólo mantener empresas y ser más competitivos, sino poder atraer a nuestra entidad a la industria que tanto nos hace falta para dar un brinco de la economía primaria, que tanto depende nuestro Estado, a la economía secundaria, señaló, asimismo, el gobernador de Sinaloa señaló que, con esto, podrán mejorar los sueldos en la entidad, lo cual ha sido una demanda de los sinaloenses, ya que con la llegada del gas se bajarán los costos de producción para los empresarios, informó, durante su presentación, el secretario de Energía explicó que el gas natural cuenta con características ecológicas. Coldwell, foto, el debate, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a través de la reforma energética, busca acelerar el paso de nuestro país hacia el uso de energéticos más amigables con el medio ambiente. A través de Pemex, de la CFE y con la concurrencia de capitales privados se propuso ampliar el Sistema Nacional de Gasoductos a fin de cubrir la mayor parte de las zonas de producción eléctrica en México, mencionó, Pedro Joaquín Coldwell. Afirmó que, al término de este sexenio, pasarán de tener 11.347 kilómetros de ductos de gas natural que se tenían en 2012 a más de 18.500 kilómetros, aproximadamente, un crecimiento cercano al 70%. Si bien destacó que los gasoductos no serán tan vistosos porque van por debajo de la tierra, serán vitales para que los sinaloenses de esta y de las próximas generaciones reciban sus enormes beneficios. Jaime Hernández Martínez, director general de la CFE, destacó que la reforma energética ha establecido por primera vez en México un mercado eléctrico en el que la generación y la comercialización de la energía han quedado abiertos a la libre competencia. Competencia, mercado que funciona bajo un principio fundamental, despachar primero la energía eléctrica menos costosa a fin de que los mexicanos puedan tener tarifas más competitivas, lo que, en consecuencia, representa que los productores de energía eléctrica, privados y públicos, nacionales e internacionales, compitan para generar la energía eléctrica de menor costo, y así abastecer a los consumidores de todo el país, alrededor del 80% del costo de generar energía eléctrica depende del costo de los combustibles que se utilizan en los procesos de generación, por lo tanto, la CFE está impulsando en todo el país una estrategia de sustitución de combustibles caros y contaminantes como lo son el combustóleo o el diésel, por otros menos costosos y más amistosos con el medio ambiente, como lo es el gas natural, afirmó, la CFE, junto al sector privado, ha impulsado la construcción de 25 nuevos gasoductos que llevarán gas natural a diversas regiones del país que carecían de este combustible, con lo que prácticamente uno de cada dos estados del país tendrá acceso al gas natural durante los próximos meses, 14 de estos gasoductos ya se encuentran en operación. Además, la CFE está convirtiendo centrales que antes funcionaban con combustóleo para que también puedan generar energía eléctrica a partir del gas natural, 5 de ellas ya están en operación y representaron una inversión de más de 120 millones de dólares, aseguró, el director de la CFE. Destacó que siete de los proyectos de infraestructura eléctrica que promueve la CFE se desarrollan en Sinaloa, entre los cuales se encuentra el gasoducto del encino Topolobampo, que entrará en funcionamiento en unas semanas más, llevado suministro constante de gas natural, por primera vez al estado. Consta de una longitud de más de 550 kilómetros que transportará gas natural importado de la región tejana, que registra actualmente los precios más competitivos a nivel mundial para este combustible, hasta la región de Topolobampo, ahí suministrará gas natural a la central Topolobampo 1, que ya fue convertida, además el gasoducto se interconectará con otro que también impulsa la CFE, el ramal Topolobampo, este entrará en operación en agosto para llevar gas natural a las nuevas centrales de ciclo combinado que se están construyendo, Topolobampo 2 y 3, explicó, este gasoducto del encino Topolobampo también se conectará con el gasoducto El Oro Mazatlán, que cuenta con 430 kilómetros de longitud y cuya construcción ya ha sido concluida expuso, y a través de él se transportará gas natural a la central José Aceves Pozos, en Mazatlán, que también fue convertida para poder usar este combustible, en total, los tres gasoductos, las dos conversiones y las dos nuevas centrales de ciclo combinado, significan una inversión mayor a los 2.200 millones de dólares, afirmó, todo ello hará que Sinaloa tenga la capacidad de generar energía eléctrica a partir de gas natural mayor a los 10.200 megawatts, lo que significa que con ello sería suficiente para cubrir la demanda de electricidad de un millón y medio de hogares en el país, destacó el director de la CFE. En esta nota, Kirino Hordad Sinaloa Gas Natural.